El 4 de septiembre de 2006 Indecopi, la comisión de libre competencia, declaró infundada la denuncia iniciada de oficio, o sea, de oficio porque considerando que se lo puso en conocimiento e interpuesta por lo que se hizo El 6 de septiembre de 2006, la comisión de libre competencia notificó esta resolución a Fersinza y a Petransa Y el 15 de septiembre de 2006, la comisión de libre competencia revidió copia de la resolución no citada y al MTC El 6 de octubre de 2006, Ocitransa, persona, distancia e interpone recursos de apelación A ver, ¿qué pasó acá? Vean, ¿cuándo resolvió? ¿Cuándo notificó a Fersinza y a Petransa? 6 de septiembre ¿Cuándo se le venció el plazo para apelar? Para impugnar O reconsiderar o apelar ¿Cuándo se le venció el plazo? 15 días últimos, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de 3 semanas ¿Cuándo fue eso? Sería 6 A lasturtado ¿Cuándo 3 meses? 13, 14, 15, 15 hasta fueron 8 días vean acá el plazo ¿no es convención a algún momento entre el 15 y el 6 de octubre? ¿no es cierto? claro, son 15 días el 15 de septiembre el 15 de septiembre al 6 de octubre son 15 días útiles exactos o sea, ocitran ocitran se repersona e impone e interpone la operación en el último día pero, ¿de cuánto se debía contar? ¿desde acá? ¿desde que notificó a las fuentes o desde que le reinitió copia al regulador la comisión de libre competencia? ¿desde que tomó conocimiento, no es cierto? ese es el problema ¿qué pasó? el 25 de octubre del 2006 el secretario técnico de libre competencia como dijo Citrán lo siguiente el trazo de impugnación del acto administrativo venció o sea, cuando tú lo presentaste ese regulador ya había vencido el trazo de impugnación el pronunciamiento de libre competencia la comisión de libre competencia por lo tanto quedó firme y Citrán nunca fue parte del procedimiento por lo que no le corresponde tramitar el escrito como de apelación a ver ¿qué les parece? ¿tenía razón o no? a ver, para los no abogados ¿han visto recursos impugnativos cuando vieron a su entrenador? ¿o hubo? ¿o hubieron teoría básica? ah, con Ricardo vieron este... recursos impugnativos ah, entonces sí saben de lo que estamos hablando a ver que no las caras, eh a ver, la reconsideración es de quién se interpone los recursos impugnativos pueden ser reconsideración apelación o revisión 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 ¿cuánto se da? cuando no es instancia nacional ¿no es cierto? cuando la que resolvió no es instancia nacional pero si estamos hablando de instancia nacional ¿impositar es instancia nacional? sí es instancia nacional y de COPI también entonces ¿cuándo había un caso de que no es instancia nacional? que quien resuelva por ejemplo sea la dirección regional de salud de la payeca ah, claro no es instancia nacional entonces ahí puede haber reconsideración apelación y revisión ante el ministerio de salud pero volvamos acá a la tierra reconsideración ¿hante quién se interpone? ¿y quién lo resuelve? mismo órgano se interpone ante el mismo órgano ¿y quién lo resuelve? el mismo órgano que emitió la resolución materia de impugnación la apelación ¿hante quién se interpone y quién lo resuelve? se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución porque él tiene el expediente solamente por eso entonces cuando se interpone la apelación se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución porque él tiene el expediente ¿para qué? para que él agarre el expediente y lo eleve a superior jerárquico por eso es que se interpone ante él siempre se interpone ante el órgano que emitió la resolución pero en el caso de la apelación no lo resuelve él sino el superior jerárquico ¿me siguieron los no abogados? ¿sí? ya entonces acá Ocitrán como no había sido parte se apersonó al procedimiento e interpuso el recurso de apelación ante libre competencia para que él le ve y el libre competencia dijo mira tu plazo ya se venció yo no sé qué haces acá además tú no eras parte entonces el acto administrativo donde yo resolví que era infundado ya quedó firme ya no se puede modificar ya no se puede ya no se puede hacer nada eso era cierto o no ¿desde cuándo corre el plazo? desde que se remitió la copia a a regulador ¿por qué? porque el regulador le dijo que era que cosa abogados tercero interesado ya este es un caso de tercero interesado o sea quienes pueden involucrarse también en los procedimientos administrativos que no han sancionado pueden ser terceros que no sean las partes originalmente involucradas así no puede haber un tercero involucrado como en este caso quedó citrán y este plantear la impugnación ¿no? para que lo resuelva superior que era el que pasó acá la manera ya de este lo que hizo citrán ¿qué cosa fue acá? dejó que le se debe el enemigo de impuesto ¿qué le quedaron? y le puso que ya no podía impugnar porque las impugnaciones ¿cuáles son? reconsideración en este caso reconsideración y apelación lo único que le quedaba era imponer una simple queja la queja si te pone por defecto de procedimiento esta es la queja y si te pone directamente el enemigo al derecho pero es jerárquico en este caso ante el tribunal el tribunal resolvió y le dijo mira libre competencia para empezar ¿quién debió de haber resuelto si la impugnación era procedente o no? el secretario técnico o la comisión o sea el instructor o el órgano resolutivo el resolutivo no el instructor ¿vean la diferencia? acá quien emitió produciramiento fue la secretaría técnica el instructor no tenía nada que hacer quien primero había analizado esto es el resolutivo pero ya uno, dos o si traban excepciones interesados porque su norma de competencia su atribución su norma de atribución les dice que él le dará porque se respete la competencia y las infraestructuras dadas a su competencia ¿no? se tiene que respetar el regulador vela porque se respeten las normas de libre competencia ahora ¿quién no resuelve? no resuelve Indecopi pero él vela porque se respeten las normas de libre competencia uno tanto lo consideró como un tercer interesado y obligó a través de la queja que el superior general lo obligó a que eleve el expediente resolvió y aplicaron una sanción de 164.5 buitens a Perú Rey pero después en paralelo ya para los abogados para que rentan con otras cosas por la semana los chicos de Perú Rey en paralelo cuando se elevó el caso y le pusieron un amparo que justo a punto se resolvió cuando se desaccionó a nivel del tribunal entonces ya con el amparo paralizaron todo y al final todo ¿ya? porque el amparo lo que dijo es acá se había violado su derecho de alivio procedimiento porque no debió haberse elevado al... el caso ya quedó firme eso fue lo que dijo el juez pero el judicópico ya quedó firme nunca se debió haber elevado así que por lo tanto se retrotrae todo al momento de la obligación del derecho constitucional y por lo tanto nunca se le aplicó la sanción bien esto entonces a ver para irme tranquilo ¿cuál es la base de la obligación de una penalidad? el contrato ¿se puede aplicar penalidad y a la vez sanción? ese es otro tema que debemos sacar antes de esto ¿sí? ¿hay algún problema? ¿por un mismo hecho se podría aplicar penalidad y sanción? sí ¿ah? sí se podría ¿por qué? porque es cada uno es un incumplimiento contractual y uno es un incumplimiento de la norma bien ahora podría pactarse que no se aplique la penalidad y que sí se aplique la sanción en caso de que un mismo hecho implique la violación del contrato y de RIS ¿podría pactarse que no se aplique la penalidad? ¿sí o no? un mismo hecho implica una violación tanto del contrato como del RIS ¿las partes pueden pactar que no se aplique la penalidad? sí ¿no es cierto? porque al final la penalidad ¿qué cosa es? uno es el resarcimiento por el daño producido ¿no? y estimado de manera antelada por las partes ¿sí o podría? ¿podrían pactar que no se aplique la sanción y que sí se aplique la penalidad? no eso no ¿por qué no? porque la sanción está en una norma por lo tanto no es de libre disponibilidad de las partes ¿sí? ya les dije la fila para el salto ¿quedó clara para todos? ¿alguna pregunta? ¿seguna? muchas gracias aplausos ¿sí? 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 ¿sí?